Música Hey que onda chavos ya estamos de nuevo en otro video mas de Super Mario Odyssey Y por cierto una disculpa porque parece ser que este maldito dia viernes 3 No voy a poder hacer ningun jodido streaming porque No tengo internet, no tengo internet en casa, no tengo internet de Telmex Solamente tengo mis amados datos que nunca me abandonan Pero entonces vamos a hacerlo de las lunas, vamos a agarrar las lunas disponibles Hasta ahorita digamos en el inicio del juego De este nivelito, de este nivelito para que no se lo pierdan Entonces vamos por la primera, vamos por la primera La primerita esta hasta acá arriba como la pueden ver ahi La primer luna y la mas facil esta acá arriba Y subimos por esta parte Y ahi esta la primer luna La siguiente que esta todavia mas sencilla Vamos a bajar por aca Una es esta para esperar a que se haga de noche Listo Vamos a dejar esa ahi Y la otra esta aqui Que es donde esta la tienda Exactamente nos vamos a meter por atras Y vamos a robarnos esta luna de aca La siguiente va a ser esta de aqui Muchachones hay que agarrar todas las notas para que nos den la siguiente luna Y ahi esta lunita Otra mas La siguiente Vamos con la tortuga Vamos a hablar con esa tortuguita que esta en medio del desierto Mas o menos por la parte donde esta el lago Lago de veneno donde estan las monedas moradas Y vamos a hacerlo del circulo Nos pide que hagamos un circulo perfecto caminando Ahorita los voy a enseñar Ahorita voy a mover la camara Vean donde estamos Estamos aqui Y hay una tortuga al lado de un cactus Entonces vamos a hacer esto Y yo creo que esta es la correcta Muy bien Alli esta Nada mal Nada mal Nada mal 86 Ahí esta Esta es la siguiente Energiluna Perros La siguiente Esta por aqui atras Hay un tubo Muchachones Esta aqui Atras de las casas Vamos a poder encontrar este tubo Y vamos a poder Llegar aqui Saltando de esta parte Aqui Y esta exactamente Atras Donde esta la primer Energiluna Vamos a meternos aqui Para llegar a una cueva Vamos a tener que Usar los controles Para detectar La vibracion De la energiluna Bueno ya se donde esta Esta aqui Y no No me voy a ir mas a deca Esta aqui Muy bien Y listo Tenemos otra energiluna Y la siguiente Esta aqui Donde esta Estos hielitos Donde agarramos La nota musical Esta en esta parte De aqui Y vamos a saltar Aqui en esa parte Ay se me fue El pájaro Muy mal Bueno ahorita Ya lo agarro Esta es la siguiente Energiluna Y la siguiente Muchachos Tenemos que esperar A que venga el pájaro Miren ahí viene De este lado Tenemos que esperar A que venga el pájaro Para poder capturarlo Madre 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 Ya se me fue Ahí esta Y nos va a dar La siguiente Energiluna Perros Por eso es que esta Brillando Ok La siguiente Luna Ya tenemos que ir De este lado Y vamos a irnos Hacia Acá Ya sabemos Que podemos Capturar A las bombas Y vamonos Con la bombita Perfecto La siguiente Esta aca De este lado Vamos a capturar Una bomba Y la siguiente Esta aqui Aqui mismo Vamos a conseguir Todavia Otra mas Entonces Vamos a hacerlo De aqui Donde esta la bombita Donde esta la bombita Chingado Ok Vamos para Aca Y ahi esta Listo Tenemos Otra Luna mas Ok La siguiente Vamos a Hacer esto De aqui Vamos a romper Esta de aca Y aqui esta La siguiente Energiluna Que exactamente Nos va a llevar Hasta alla Ya vieron Donde esta Estas cajitas Estan exactamente Aqui Arriba De esta parte De aqui Vamos a romper Las cajas Despues vamos a poseer A esta bombita Y listo Vamos a poder Agarrar La energiluna Para la siguiente Vean Más o menos Estamos al mismo Nivel Vamos a tener Que ocupar Una de estas Bombitas E irnos a toda Velocidad Para aca Vamos 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 Que no se nos acabe La bombita Y listo Agarramos La siguiente Energiluna Ok La otra Ya saben Hay que subir Llegar hasta la cima De la De la torre Y vamos a encontrar La siguiente Energiluna Esta esta Bien sencilla También Y vamos a conseguir Las esquirlas Que estan ahi Este Digamos que En el mapa Para poder conseguir La siguiente Energiluna Ok Y las esquirlas Las vamos a encontrar Muy 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 facil La primera Esta aqui La siguiente Esta Aca arriba La siguiente Esta Ahi en la En la parte De que hay Digamos Como lava morada No se que sea Bueno Pero la siguiente Esta aqui Atras La siguiente Vamos a ocupar A este Muchachon Y Vamos por el Caminito Es aqui Luego esta Acá Y al final Es el de aqui Y aqui tenemos La siguiente Energiluna Muchachos Y Perfecto Muchachones Y estan Exactamente En la esquina En la esquina Del mapa La piramide Esta Exactamente Alla Entonces Vamos a Entrar aqui Y aqui Vamos a tener Cuidado En esta Parte del Nivel Porque Esta parte Si podemos Hacerla Rápido Y algunas Otras Partes Igual Pero Vean Por ejemplo En esta Parte Vamos a tener Que hacer Esto Bajarnos Aqui Y luego Hay que Regresarnos Por aca Ok 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 Y Listo Aqui esta Una Energiluna Nos bajamos En la bomba Y vamos Y vamos A continuar El recorrido Ay Shit Eso me Dolió Perros Ok Y Vamonos Vamonos Por aca Por aca Por aca Por aca Entonces Vamos Vamos Continuar Continuar Aqui Pum Y Luego Vamos A dar Vuelta En esta De aca Vaya 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 Y Vamos Vamos A volver A hacerlo Antes que nada Primero Haganlo De aqui Para obtener Sus moneditas Y despues De que Venzamos Al monstruo De la Piramide Vamos A regresar Para poder Hacer Esta luna De aqui Vamos A volver A entrar Y Ahora Vamos Para el Lado Derecho Ok Por aqui Por aqui Por aqui Ahí esta Vamos Para aca Y vamos A agarrar Estas de aca Y es Todo Lo que Hay En esta Zona Muchachones Hay dos Energilunas Y las Monedas Morales Ok La siguiente La siguiente Vamos a Llevar Estos Borregos Con su Dueño Vale Borregitos Muévanse Con su Dueño Perros Ah No cayo Exacto Vamos Vamos Borreguin En total Son tres Borregitos Es este De aquí Este De acá Ahí esta El segundo Y el tercero Esta hasta Aca Y ahí esta La siguiente Energiluna Muchachos Después Después de haber Llevado Los borregos Lo que vamos A hacer Va a Vamos a Hacer aquí Ahí En esta parte De aquí Exacto Y listo La siguiente Muchachos Ya estando Aquí Nos vamos A ir Para acá Vean Es la parte De la pirámide Esta Esta es Esta es La segunda Parte Ya para Llegar Con el Jefe Y aquí Hay una Rajadita Y ahí Nos vamos A meter Y acá Está la Energiluna Muchachos Está escondida La energiluna Y ya Una vez Agarrada Nos regresamos Nos regresamos Para acá Y nos metemos A nuestro Tubo Que nos Va a Llevar Ya A la Parte Superior Y con El Jefe La Siguiente Como ya Sabrán Hay que Pelear Con un Jefe Que ahorita Vamos a Derrotar Muy 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 Sencillo En realidad Está Muy Fácil Esta Coneja Vean Cuando nos Avienta Eso Las Evitamos Así O Le Podemos Hacer Esto Listo Le Damos Así Y Pum En La Cabezota Y Listo Derrotada Muchachos Y Obviamente Nuestra Hermosa Y Bella Energiluna Perros Ahora Es Cuando Se Va A Hacer De Noche Y Hay Que Regresar A La Pirámide La Siguiente Vamos A Mover Aquí Este Cactus Ahora Que De Noche Ya Lo Podemos Mover Nos Vamos A Quitar Y Pum Listo Una Energiluna Más